¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, acá no peleé, acá no peleé porque hay un doctor, está la hermana, le pregunto, ¿cuánto le cobró a la señora por el tratamiento? 3.500 dólares. 3.500 dólares. Y ahora, señora, ¿es verdad que...? No, me debe 4.500 más todavía. Pero escúcheme, pero digo, ¿llegó así y usted le pifió la operación? No, me dice, bueno, devolverme la plata de los bombolegüeros porque le saqué mucho cuero. Dice, 4 bombolegüeros, devolverme la plata porque los vendí. Bueno, ¿y por qué su hermana viene con la señora? ¿La patrocina a la señora? Sí, es una queja. Ah, es una queja. A mí me estuvo trabajando en la clínica, sos un hijo de... No, 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 atención, escándalo, no, 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 no. Caladura. Yo a la señora, no tiene 19 años la señora. No, te voy a cazar a tu mamá. Yo le puse un torniquete acá atrás y ella se iba estirando a medida que se arrugaba, se estiraba, pero se envició y le dije, pará porque te va a salir barba, querida. Y le daba y le daba y se le iba subiendo todo. Bueno, ahí está y ahí quedó. Bueno, este es un caso, intendente, que sea, no quedó tan mal. Discúlpeme, pero no. Haga algo, intendente. Nos conocemos más al rato. Pero no quedó tan mal. No quedó tan mal. Parece de 22. Sí, aparte estoy con la acupuntura. Me pidió una acupuntura barata con escarbadientes. Le hago acupuntura. Está bárbara, señora. Te has comido cosas peores que esto. Dejate de joder. Pero lo que digo es, mire, para mí es la señora de 22 años. Bueno, 20... Tiene 19. 19, pero de última, si le pifió con algo, parece de 20. Parece de 20. Bueno, está muy bien, es madurez, querida. No, no diga eso. ¿Le gusta por qué? A su enfermero le pusieron micrófono. ¿Le tengo que hacer una pregunta? Sí, hágale. La hermana está mirando mucho al enfermero, ¿eh? ¿Le gusta el enfermero a la hermana? No. No, 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 no. Lo mira con cariño. ¿Y al enfermero le gusta a la hermana? ¡Está muriendo! ¿Y la señora? A mí sí me gusta. Luis Miguel, de la Paternada. A mí me gusta mucho. Permiso, permiso. Voy a apoyar aquí. Atención. El enfermero me gusta, pero soy muy bien. Les baila la nena de 19 años. Tomá. Black in Black. La seduce con de todo. ¿Quiere bailar usted? No, no, no. Mire, le toca alarmar la nena. ¡Te encanta! ¡Están estirando conmigo! ¡Te encanta! Así te voy a retornar el minero. Tenés que ir al Parque Independencia después. Tenés que ir al Parque Independencia. ¡Evo Baila! ¡Esa! Muy bien. Apretá que no se abulla. ¡Esos papeles no hacían granados antes! Aquí viene la segunda bandeja después. Voy, voy. Bueno, doctor. Muchas gracias por venir. Creo que está todo aclarado. Yo creo que está todo aclarado. Ha venido con su pelito. No, no, no. No, no, no. Ya está. Aclararon todo. Trajo el caso de la señora. ¿Lo podemos... ¿Se puede mejorar así como está? Sí, sí. Hay que volver. La próxima reencarnación. Señora, la próxima reencarnación. Vas a tener que arreglar el episodio. Ha pasado por aquí... Quedó bárbara. ...el doctor orto-molecular y su hermana, ¿eh? ¿Perdón? ¿Perdón, Diego? Ah, bueno. Éramos pocos y parió la abuela. Venga, venga, la luz. Acá la luz. ¿Quién? 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 Y después no me quiere besar a mí, ¿viste? Machu, no me di cuenta que sos vos. Aparte, ¿por qué no lo besaste, muchacho, si atrás estaba besando? ¡No! Chico. ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! Bueno, ven, ven, ven. ¿Por qué me pegás? No, es un chiquito. ¡Malo! Bueno, el aplauso para el doctor orto-molecular y su hermana y su hermana. Gracias. Gracias. Muy bien.